No hay ni un barco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Cada vez te desalejala Creo que me la guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito de tu estación Como si Dios está en perfecta en la ecuación Yo no sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte en lo que es por completo Eras el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritar ¿Quién quiero? ¿Quién quiero? Mi universo paralelo ¿Quién quiero? Estoy perdido porque hablas Y cuentas que en el amor nada, nada te falta Fuma de tiempo en mi alma Que juro que me la guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito de tu estación Y si Dios está en perfecta en la ecuación Yo no sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte en lo que es por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que no quiero, que te quiero Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo